La baby me envió una foto, me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me busca, cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebecita, está más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes, estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle, esperando que te escape y me llame, baby Te puse a mí contra esta celosa, te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis, otra cosa, él no te lo mete con juguetes, ni esposa Tu punto te vile, yo lo conozco, te lamo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llenes a chorro, bebecita, está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver, sé que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte, por eso ni te busco tú, ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto, me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos, será que el novio la dejó Siempre me busca, cuando se pelea, él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él Eh, rehájatela muerte, baby Bradátela muerte, baby Bambo King, Bambo King, uhuh, uhuh, una uhuh Mera imeluyán Oh, 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 oh Hombre, dime, neneto Oh, 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 oh Hombre, dime, viviente Ablea Amor Tocable, oíste Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby One second Sé que no se lo habrá De amar Pero te dile I love you, baby El baby El baby El baby Maluma, baby Ando por ahí Con los de siempre Un flow, cabrón Tanto vuelta en un maquinón Gritarle cinco Cinco en un capsulón Y desde que salí Un maquinón No se chamaquita rompiendo la ley Este me explotó Pero es que no hay break Lo conmigo Lo conmigo hoy Cuando lo acelero Sienten la presión Villaquita de profesión Puesta pa'l problema Puesta pa'l problema Mi diablo Mi diablo anda toda sin misión La ley Un maquinón Y desde que salí Este me explotó Pero es que no hay break Lo conmigo hoy Mañana Replay Hasta abajo desde los 16 Fue esa chamaquita rompiendo la ley Este me explotó Pero es que no hay break Lo conmigo hoy Mañana Replay La ley Sale Con esta molly Que traje Y te juro que me besara la boca Y te pones a bailar como una loca Si te como mi mano A ti te toca Y tu cuerpo como que en el área flota Y nos vamos tiendiendo Como que la salga y va hirviendo Ni yo mismo me entiendo Me toca todo y me voy volviendo Y ven rico sintiendo Y ven rico sintiendo ¿Y qué? Que picazón que me dan el cuerpo Que picazón que me dan el cuerpo Cuando la droga va haciendo efecto Que picazón que me dan el cuerpo Que picazón que me dan el cuerpo Quiero dormir y sigo despierto Tu cuerpo siendo movimientos Que son prohibidos Sintiendo que la música tiene más sentido Ya que esa cinturita suelta me pone atrevido Ya me lo he cabido, pero hay una aquí y sigo Metiéndole duro, pero no soy un argentino Y una vez la meto, se corre como un río La mamá de la mamá, te chupé la teta como un niño Siempre es un lío, siempre es un lío Perdemos la pena y vámonos pa' el escondido Invita a tu amiga porque me encantan los tríos Las cadenas y latigos son usados por castigo Que pigazón, que pigazón, que pigazón That bitch better have my money Hit it on coke, baby, I ain't never coming Give me sapi, tapi, I did it, she give me doma, bejede And then I high five, but I like what it is, ay Do the macarena while I feel a pigazón Heading to Tijuana when I caught a conexión Don't get me started, I papi, Amalia Ghost, is she haunted, I'm still not responding Le gustan los dragos a la roca Y siempre que bebe, fumamota Le gustan los dragos a la roca Y siempre que bebe, fumamota Fumamota Que pigazón que me da en el cuerpo Que pigazón que me da en el cuerpo Que pigazón que me da en el cuerpo Cuando la roca va haciendo efecto Que pigazón que me da en el cuerpo Que pigazón que me da en el cuerpo Que pigazón que me da en el cuerpo Quiero dormir y sigo despierto Que pigazón que me da en el cuerpo 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 Yo me levanto imaginando, que ya te tengo en mi cama, contigo siempre estoy soñando, si quieres sexo tu me llamas. Dile a tus amigas, que tienes un gatito que te lleva de viaje, que siempre que tu sales allí que va a gastar, y cuéntale de cuando yo te subo el traje, que todo lo que tu pides yo te lo voy a dar. Dile a tus amigas, que tienes un gatito que te lleva de viaje, que siempre que tu sales allí que va a gastar, y cuéntale de cuando yo te subo el traje, que todo lo que tu pides yo te lo voy a dar. Y cuéntale que lo que pides te lo doy, que el hombre que tú estás buscando es eso Y cuéntale que en la cama soy tu root boy, que sé que llega el tema mío hoy Que quiero acorralarte, dejar la prisión de atención, quisiera que este caso llegara a su conclusión Cantamos lo que sea, no existe limitación, viajamos sin rumbo y sin dirección, ¿me entiendes? Yo me levanto imaginando, que ya te tengo en mi cama Contigo siempre estoy soñando, si quieres sexo tú me llamas Luego me das un call my lady, me paso a buscar mi baby Y lo hacemos todo el día, me acuerdo que decía, que siempre seré tu baby Yo me levanto imaginando, que ya te tengo en mi cama Haciéndote cosas, besas sensuales, secretos de victoria debajo de tu traje Quiero saborearte toa, pa' que te me mojes toa Parece que el tiempo contigo no se acaba Aprovecha el momento, que eso era pa' y él no pa' hoy Parece que el tiempo, contigo no se acaba Aprovecha el momento, que eso era pa' y él no pa' hoy Yo me levanto imaginando, que ya te tengo en mi cama Contigo siempre estoy soñando Si quieres sexo tú me llamas Me das un día a tus amigas, que tienes un gatito que te lleva de viaje Y siempre que tú sales hay que pagar tal Y cuéntale de cuando yo te subo el traje Que todo lo que tú pides yo te lo voy a dar Que tienes un gatito que te lleva de viaje Y siempre que tú sales hay que pagar tal Y cuéntale de cuando yo te subo el traje Que todo lo que tú pides yo te lo voy a dar Cuando quiero un poco y es que hágame un gol Que andamos con el pretty boy Díselo Cash I feel money Hello, what's the best Noa This is Ozuna El bebo de la nena chula Mua